A ver, ¿qué me has mandado, Curbito? ¿Qué mierda me ha mandado? Es que tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. ¿Qué me ha mandado? ¿Por qué...? A ver... A ver... Muy probablemente, no conoces los grandes beneficios de dejar de masturbarte. Y es que posiblemente este no sea un tema de conversación muy común en la sociedad. Y la mayoría de personas son indiferentes al tema. Sin embargo, es importante saber cuáles son estos beneficios. Ya que te llevará a un nuevo nivel dejar de hacerlo, por un buen tiempo. Esto suele ser para muchas personas un grave problema. Ya que como lo hacen muy frecuentemente, es casi imposible. Dejarlo. Porque se han vuelto adictos a eso. ¿Alguien sabe decir si su voz es peruana, boliviana o guatemalteca? Es que no lo sé, no sé decirlo si es una de esas tres. Las demás, chilena, no, no me interesa. Venezolana tampoco, no. Lo siento. Lo siento. Primero tienes que recordar lo que dice el gran life coach Tony Robbins. Los humanos buscamos placer y nos alejamos del dolor. Y las personas al tener una vida ajetreada, suelen ir en busca de todo lo que les proporcione una gratificación instantánea. Esa es una de las grandes razones por la que alguien suele masturbarse de una manera muy seguida. Pero el problema radica en que esto se vuelve una adicción o una forma muy común de olvidar tu entorno por unos instantes. Y lo peor de todo es que tiene algunas repercusiones fisiológicas. Es por eso que te mostraré las grandes ventajas de dejar de masturbarte. Bien. Primero, incrementa tu energía y testosterona. Vale, espera. El eyacular hace que tu testosterona descienda severamente, dejándote sin mucha energía y sin la capacidad de seguir cumpliendo tus labores con mucha vitalidad. En cambio, si dejas de hacerlo, tendrás mucha más energía, tu masa muscular aumentará, bajarás más de peso, tendrás un corazón y un cerebro más sano. Y lo mejor de todo, tendrás más vigor y pasión al tener sexo. De hecho, hubo un estudio en el 2003 en donde hicieron a 28 hombres abstenerse de eyacular por una semana. Y los resultados arrojaron que en el séptimo día, los niveles de testosterona aumentaron en un 145.7%. El sexo se vuelve una mejor elección. Una vez que dejas de hacerlo, vas a disfrutar. Pero que somos jugadores de Pokémon. Jugadores de Pokémon. Jugador de Pokémon. O sea, ¿qué queréis? No ligo. No hablo con mujeres. Solo juego a Pokémon. ¿Tú veis mi historial? ¿Tú veis mi historial? Y pone Pokémon Showdown, Pokémon Showdown, Pokémon Showdown, Pokémon Showdown, Pokémon Showdown, Pokémon Showdown. Historial, ¿cuántas horas te pasas en el Pokémon Showdown? ¿Ocho? ¿Ocho al día? Después, streaming. No, no puedo, señor. No puedo. Yomuán, tómatelo todo como un humor, coño. A ver, pon P en Google. No. No, a ver. Si pongo P en Google. Mirad. Sale nada. Sale nada. No va a salir nada, gente. La O. Porque Alex. No sale nada. Cuidado. Cuidado. Porque Alex noticias. No, que no, que no, que no, que no. No, no, no. No, no, no. Unos instantes. Thank you, P de Campo. Evita las posibles grandes secuelas de practicarlo. Pareja. Este es uno de los más grandes problemas al masturbarte. Y es que puedes caer en ciertas deficiencias y complicaciones fisiológicas, como puede ser la eyaculación precoz. Por el sentido de urgencia, que en la mayoría de veces se trata de hacerlo lo más rápido posible. Hasta la disfunción eréctil, que es causada también por el ver pornografía de forma exagerada. Esto es porque el exceso de estimulación sexual provoca el adormecimiento de la respuesta al placer en el cerebro, ya que cada vez es más exigente con lo que pide. Y por último, más confianza en uno mismo y mayor autocontrol. Al ser una de las cosas que más nos llena de placer, el hecho de dejarlo y buscar la forma para hacerlo, te dará un autocontrol increíble. Te sentirás más seguro de ti mismo. Tu motivación aumentará. Voy a aplicarlo. Y tu actitud va a mejorar de forma notable, sabiendo que posiblemente los demás no hayan logrado lo mismo que tú. Tú, también ejercitarás de forma intensa tu disciplina, ya que el hecho de hacer que tu mente no haga lo que tú no quieres, y más tratándose de un deseo muy intenso como es la masturbación. Aparte, esto hará que seas más audaz con las mujeres y que salgas a buscar una compañera o compañero de vida para poder tener una saludable vida íntima. Pero a ver, a ver. A ver. Perdón, pica. Perdón. A ver. Si yo compito y no me hago una paja, no puedo competir. O sea, esa es la realidad. Por la mañana te levantas y hay que descargar. No hay más. O sea, necesito hacer algo. Y así me relajo. De verdad, o sea, es un punto de inflexión serio. Muy serio por la mañana. Yo es algo que recomiendo en los coachings. Lo recomiendo. O sea, vosotros pensad que yo he llegado tarde a Utrecht. Obviamente porque estaba ocupado. También llegué tarde a Liverpool en el día 2 porque estaba ocupado. O sea, es que al final forma parte de la rutina del jugador de UEFA. O sea, si quieres ser un jugador de UEFA exitoso, tienes que cumplir con una serie de reglas. Así que, por favor, ¿queréis no ganar regionales? ¿Queréis no ganar regionales? Haceros pajas. Seguimos. Dejes de sentirte en soledad. Lo cuento, lo cuento a los coachings. Te recomiendo que entres a la página Esta es una comunidad que te ayudará a que te alejes de este tipo de adicciones. Estas son algunas de las grandes ventajas de dejar de hacerlo. Y espero las experimentes y tengas una vida más tranquila sin la necesidad diaria de sentir ansiedad y un fuerte deseo de hacerlo. Un deseo que muchas veces interfiere con nuestros objetivos y solo nos distrae para conseguirlos de manera demasiado frecuente. Pero, si quieres seguir llevando tu vida al siguiente nivel y seguir recibiendo resúmenes y videos como este, suscríbete, dale like, compártelo a quien le pueda ayudar y hasta una próxima oportunidad. Vale. Me ha asegurado. No quería que me baneasen, la verdad. Espera, espera. Un segundo. Antes de nada. Antes de nada. Like. Ah, no tengo cuenta. Bueno, ya te daré like. Perdón. Hay foro de esto. Hay foro de esto. O sea, eso es real. Es real esto. No es coña. Pasa link del foro. Forum no fab. Aquí lo tenéis, gente. Aquí lo tenéis. house. T Me. Más. Más. ¡Gracias!